Franklin Martínez de 18 años, según informaciones, se salió el sábado a celebrar su cumpleaños y en la madrugada fue supuestamente sorprendido con la mujer de uno de sus agresores, por lo que le emprendieron a martillazos y machetazos. Fueron unas turbas que le cayeron, él se embaló huyendo y se subió a un plato, y del plato todos ellos se subieron detrás de él. Encima del plato fue que lo asesinaron. Le dieron a él, le dieron el avenado que se le puso así, y después agarraron la planta de los pies, le dieron el martillazo de la planta de los pies. El joven residía en el batalla estrella de los multis en Los Guaricanos, donde sus parientes y amigos dicen que la turba aprovechó que estaba indefenso para atacarlo. Agarran a ese muchacho y lo masacran a martillo, sin él hacerle nada, solamente porque él estaba con una de las mujeres de uno de ellos. Y yo quiero que eso llegue allá donde están ellos, o que ellos vean que aquí no se maltratan los haitianos, que lo que están maltratando son ellos aquí a los dominicanos. Este es el destacamento de prófugo en Los Guaricanos, está ubicado a unos 40 metros donde ocurrió el hecho de sangre. Los familiares del fallecido aseguran que no recibieron ayuda por parte de los agentes policiales. Él pidió mucho auxilio, no me digan a mí que ellos no oyeron cuando él estaba pidiendo auxilio. El cuerpo de la víctima recibirá cristiana sepultura este martes en el cementerio de Villameya. Por este hecho, los familiares del fallecido informaron que hay seis haitianos detenidos. Aris Beltré, Noticias S&M.